Chavales, pues aquí estamos, ahora vamos a entrar a ver el mercado, vale vamos a echar esta cita, aunque hoy es viernes y aparte está cayendo la de dios, así que la verdad que no creo que me encuentre mucho hoy, yo pensaba que normalmente los días que no son viernes y como está el solecito, pues tanto lo hace, tanto aquí no hay viernes, como le pinta de no, bueno, vamos a ver que nos encontramos y ahora volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya habéis visto el mercado. Habéis visto, nos he grabado un poco mucho porque ya os digo, no había mucho y la verdad hoy había poquita cosa y está lloviendo y tal y la verdad que no había mucho, la verdad que no había llevado algo más. Pero bueno, he comprado algunas cositas que ahora cuando lleguemos a casa os las tengo. Hola chavales, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues mira, acabo de llegar, son cerca de las 7 de la tarde de esta mañana en tanje, qué locura. Vemos que está haciendo unas pocas de cosas, arreglándonos papel y tal. Bueno, total, habéis visto lo que hay en el mercado, no había hoy muchas cosas, pero bueno, yo me he traído algunas cositas que me hacían falta, ¿vale? Hemos pillado. Perilla. Estas, si no me equivoco, son semillas de caldo mariano, creo. Perilla. Vale, espérate, a ver. Ahí se ve, ¿vale? Esta. Cañamón. Cañamones de toda la vida. Aquí, negrillo. Negrillo, perilla, negrillo, negrillo. Y el piensecito este que yo la verdad que nunca lo he utilizado, pero me han dicho que da muy buenos resultados. La verdad, no recuerdo la marca que era. Perdona por la iluminación, ¿vale? Pero, es que ya os digo, se me ha hecho de noche, mi casa tiene muy poca luz y bueno, ya encontraré la manera de solucionarlo, porque con la linterna no me gusta. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, señores. Ahora vamos a intentar mezclar todo esto, ¿vale? De una manera sencilla. Sencilla me refiero a que no nos tengamos que volver locos, ¿vale? Cada vez que tengamos que darle. Entonces, vamos a hacer una cosa. Mira, lo primero que vamos a hacer, como al final vamos a criar, ¿vale? Porque os comento que estoy en trato con un par de chavales que a lo mejor me ceden una, uno o dos canarias. Estoy hablando con el dueño de este pájaro, ¿vale? Para ver si me lo cede para esta época, para esta temporada de cría, ¿vale? Bueno, a lo que vamos. Que eso, que como vamos con pensamiento de criar, pues vamos a ir poniéndolo fuerte. Así que lo primero que vamos a hacer, la perilla se la vamos a hacer en el arpiste, enterita, ¿vale? Que en verdad no es mucha, pero bueno, la perilla va en el arpiste, ¿vale? Para que tenga un poco las perillas. La perilla no es una semilla que engorde mucho y tiene muchas proteínas y vitaminas y todo lo que tenga que tener, ¿vale? La perilla va en el arpiste, estupendo. Ahora vamos a coger la pasta, como yo esta nunca la he probado, ¿vale? Vamos a coger la misma pasta y vamos a echarle dentro de la pasta, aprovechando que queda poquito, ¿vale? Vamos a aprovechar y le vamos a echar una, dos y tres cucharaditas. Ahora vamos a echarle tres cucharaditas para que se vayan acostumbrando a ver, porque yo voy a ver si se lo comen, si lo tiran, a ver cómo reacciona con el pienso. Ya te digo, me han dicho, siempre me han dicho que este pienso es muy bueno, que lo pone fuerte, fuerte. Así que ahora lo veremos, ahora lo comprobaremos a ver si le meten más, no bien. A la pasta sé yo que se la comen, pero quiero ver qué hacen cuando topen con una bolita. Vale, esto por aquí. Ahí estamos. Y ahora, en este, vamos a abrir los tres que nos quedan, ¿vale? Y esto ya veis, esto son semillas de cardo, el negrillo y el cañemón, esto es grasa pura. Mire que contento se pone. Entonces, en esta vamos a echar. Aquí no vamos a ir por cucharada, ¿vale? Aquí vamos a ir echando más o menos a ojo, ¿vale? Un poco lo vamos a echar todo. Eso, de negrillo. Este, de cardo, mariano. Y esto, de cañemón. Esto se lo vamos a poner como mucho, 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 un par de veces por semana. ¿Vale? Se lo vamos a poner un par de veces por semana para que se vayan poniendo fuertecito y gordo. No queremos tampoco que se engorde mucho, que si no después les cuesta entrar en celo, ¿vale? Las canarias y las canarias las engordaremos bien porque estoy fuerte. Vale, pues muy bien, ahora vamos a ponerle, vamos a ponerle primero la mezclita nueva. Porque es que ya os digo, he preferido coger esta mixtura porque es que la otra no me, no me, a ver, espérate. La otra no me hacía mucha gracia, ¿eh? Como no se la comían, no se la comían bien, la verdad, no la metía en mano. Las cosas como son. Ahí está. Mirá este. Este come el cabrón como una lima sorda. Eso come, que es un gusto. Eso lo puede echar lo que quiera, que eso se lo come. Este es un poquito más delicado. Este es una amiguita madre, uy, eso tiene pellejo, uy, eso tiene cáscara. Toto. Y ahora aparte, vamos a meterle el otro de pasta. Con las pelotillas estas nuevas. Esto lo meto aquí. Y el otro aquí. Yo por lo pronto le estoy poniendo un poquito de pasta todos los días, ¿vale? Por lo pronto, por ahora. Porque quiero que se pongan gorditos, que se pongan fuertes, rápidos. Pues bueno, chavales. Poco más tenemos que decir hoy. Vale, ya os digo, el día está asqueroso. Los pajaritos no los han podido sacar sol porque de hecho directamente no había sol. Mira, quiero aclarar una cosita, ¿vale? Porque me lo comentó ayer un compañero, un buen amigo, que cría jirguero. Y me lo dijo de que los pájaros que si no tenían anillas. Digo, tío, es que aquí no existe la cría en cautividad, ¿sabes o no? Aquí no vas a encontrar un jirguero con anillas. Entonces, pues claro, yo quiero dejar claro que yo estoy en Marruecos, que aquí no hay las mismas leyes que allí. Y aparte que también os digo una cosa, aquí más pájaros que allí vamos de aquí a Lima, ¿eh? Ya os comentaré ya en un futuro vídeo sobre mi opinión acerca de las leyes nuevas de silvestrismo y todo el rollo y todo lo que nos están metiendo, ¿no? Todo lo que nos están echando todas las culpas de esto. Ahora nos quieren echar la culpa de que no haya pájaros cuando la culpa la tienen otro. Pero bueno, eso lo trataremos en otro vídeo. ¿Vale? Va a ser un vídeo muy interesante. Va a ser una reflexión personal. Pues bueno, chavales. Aclarado esto. Poco más que deciros, ¿vale? Si tenéis algo que decirme, me lo decís en los comentarios. Y poco más, ¿vale? Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.